Hola amigos, bienvenidos y bueno, como se los prometí en el capítulo pasado, lo que vamos a ver ahora son los tipos de mensaje que tenemos. Como tú te puedes dar cuenta, aquí abajo, en donde ya hablamos, en el Android Monitor, tienes diferentes colores, por ejemplo, de mensajes. Los colores también te ayudan a identificar qué tipo de mensaje utilizas. Por ahora vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender que tenemos que utilizar una clase para poder mandar mensajes que se llama LOG. La clase LOG tú la puedes mandar a llamar, por ejemplo, así. Solamente escribes LOG, pides el autocompletar con el control barra espaciadora y es la primera clase que vemos ahí, que es el Android.util, de ahí viene. Así que tú le das LOG, luego escribes un punto y después aquí están los tipos de mensaje que tenemos disponible. Te das cuenta, es muy sencillo, por eso ni siquiera creo un proyecto aparte para no hacer más tiempo, para ir concreto al grado. Tenemos la I, la D, la D de nuevo, la I, la E y la E. Te voy a explicar cada uno de ellos. La I, la I significa info. Cuando tú quieres lanzar un mensaje que es simplemente información, pues utilizas la clase I. Por ejemplo, yo voy a poner aquí un I, le doy un Enter y aquí adentro me va a pedir dos cosas. Como puedes ver, me pide un string tag y me pide, ahí ya lo borré, me pide un string tag y me pide un string message. O sea, el mensaje que quieres poner. Por ejemplo, en tag, pues normalmente tú acostumbras poner, por ejemplo, algo así, como my tag o lo que tú quieras. De hecho, normalmente acostumbramos a escribir aquí arriba un string y tú le pones aquí el nombre de my tag y le pones así, algo así. Pones my tag y simplemente acá abajo lo mandas a llamar utilizando my tag. Ahí está y ponemos coma. ¿Para qué? Para no tener que estar haciendo esto se ve un poco más limpio y se acostumbra así. Ok, después lo que haces es colocar el mensaje. Por ejemplo, como es informativo, tú puedes colocar estamos haciendo la conexión, por ejemplo. O sea, que tú quieras. Recuerda que cuando tú pones este, está ahí. Estás indicando que el mensaje que estás poniendo aquí es información. Y te digo, cada mensaje tiene su objetivo. Después, cuando tú estás haciendo una depuración y el mensaje que vas a mandar tiene que ver con la depuración, con el debaj. Entonces, lo que haces tú es colocar log.d. Ahí está. Bueno, es log con mayúscula, por eso me marcaba así. Log.d. Y luego también puedes utilizar el my tag porque es un tag el que tú quieras, lo puedes poner. Y después aquí ya pones el dato que estás depurando. La depuración, no sé. Porque normalmente vas a mandar a imprimir, o mucha gente acostumbra mandar a imprimir una variable para ver el valor de la variable aquí abajo. Puedes mandar a imprimir eso que te digo, el valor de la variable. O un mensaje, no sé, que diga debajo. Y este sería otro tipo de mensaje. Obviamente, dependiendo del tipo de mensaje, aquí abajo aparecen de un color diferente. Como puedes ver, hay azul, hay rojo, hay marrón, hay negro, hay diferentes colores. O sea, que cada uno de estos tipos depende, ¿vale? Después tenemos el otro tipo, que es el log. Log.d. Ya puse la i, ya puse la d. La e, la del error. ¿Ok? Esto es un error. Y así tú vas a mandarlo a imprimir en donde tú quieras, cuando tú quieras. Recuerda que para eso está aquí abajo. Y finalmente, después también vas a poder utilizar, tenemos ahora también el beerbos. Beerbos es como genérico. Vamos a ponerle así. No significa que sea genérico. ¿Ok? Estén cuidado con eso. Pero lo podemos ver como genérico. Así que ponemos el log.d. Ponemos el my tag. Y pones aquí, no se me ocurre nada, así que pongo el nombre en inglés, que es beerbos. ¿Vale? Ponemos punto y coma. Y finalmente nos falta el log.w. La w es de warning. Es una advertencia. Algo que tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Así que tú aquí pones lo que quieras. También pones warn. De hecho es warn. Así. Vamos a manejarlo así, como se conoce la verdad, técnicamente. Así que lo manejamos así. Y tenemos todos estos diferentes mensajes. Cuando yo los mando a imprimir, pues obviamente aquí me va a aparecer de diferente color estos tipos de mensajes y dependiendo. Pero algo muy importante que no se nos va a olvidar. Aquí mismo ves que te aparecen todos los mensajes que hay. Por eso te decía que el beerbos es genérico. Cuando tú pones aquí en esta pestaña beerbos, te aparecen todos los mensajes. Es los warning, los error, los beerbos, el con más information, los debug, todos. Todos los mensajes te aparecen. Pero tú puedes hacer una depuración. Si tú quieres ver solamente los que tienen que ver con debug, cambias aquí. Y vas a ver que ahora solamente van a aparecer los mensajes con debug. Si tú pones el info, ahora te van a aparecer los mensajes que tienen que ver con info. Si tú pones un warn, te van a aparecer los que tienen que ver con warn. Y así con cada una de las opciones. Por ejemplo, error. Aquí está, solamente mensajes de error. ¿Ves cómo todos aparecen? Creo que es un color marrón, algo así. Entonces, te das cuenta, el beerbos te trae todos los tipos de mensajes. Por eso te decía que es algo genérico. Entonces, con esto tú ya puedes mandar los mensajes cuando estés trabajando en Android. Digamos que puede ser una pequeña depuración. Hay formas más complejas de hacer depuración. Pero esto sería una forma bastante sencilla que te va a servir para hacer ese tipo de depuración. Y dependiendo del mensaje que tengas que mandar, pues vas a utilizar el i, el d, el e, el v o el w, ¿vale? O la w. Así que te recomiendo de verdad implementarlos de la manera correcta. Porque así te va a ser más fácil también detectar ciertos errores, cambios, variables, nombres, mensajes, lo que tú quieras. Y por la parte de mensajes sería todo. Y por la parte de mensajes sería todo.